Querido Jaberot, querido Jaberín, para comentar un poco cómo nuestra comunidad, especialmente para aquellos que están afuera, cómo nuestra comunidad está trabajando y tratando de ayudar en los diversos segmentos comunitarios para esta época de la pandemia y cómo nos fuimos adaptando. Lógicamente que las dos instituciones que primero tuvieron que adaptarse fuertemente fue Betabot, que hicieron un estricto control de bioseguridad, muy bien jalao, distanciamiento, eso no es fácil en personas mayores, pero lo hicieron y le ofrecen suficientes actividades, por ejemplo, una actividad que yo tenía siempre en forma personal, física, ahora están en el noveno piso y yo toco acordeón vía Zoom y hacemos discusiones y ellos están sentados, separados, con dos metros de distancia uno al otro. Y el control de entrada, no, hicieron un protocolo muy, muy bueno. La otra institución que tuvo que adaptarse y tuvo un par de días nomás para rearmarse fue el colegio para hacer educación virtual con la colaboración de profesores, muy sacrificado porque es todo un cambio muy radical y se vio que era para bastante tiempo ya que terminamos, estamos terminando semestre ahora en dos semanas y realmente brillante como los diversos entes en la educación lograron adaptarse. Ahora, la confederación constantemente haciendo actividades conectadas a veces con el Congreso Judío Latinoamericano. La semana pasada tuvimos muy interesante una cena, una terminación del Ramadán con líderes religiosos islámicos y rabinos vía Zoom celebrando el Iftar, la terminación del ayuno de Ramadán y con una muy buena participación activa. También tuvimos actividades el lunes, una actividad tirando entre medio y medio jocoso y medio serio. Iniciativa de Evelyn Pekel y de la Confederación. La iniciativa de Janelle Balban, que es una actriz excepcional y muy cómica. Nos entrevistó a seis personas de distinto background para ver cómo reaccionábamos y nos hacía preguntas un poco picantes. Estuvo bastante movido y divertido. Estuvo dos personas de edad mayor, después una psicóloga de Cali, otra persona de Barranquilla y en total tuvimos 276 pantallas de Zoom conectadas. Eso es realmente una cifra importante para una actividad. Tuvimos también una mesa de ronda, un panel de rabinos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ese lo dirigió Giovanni Celis, el director de Red Más Noticias y miembro comunitario muy activo. Y salió muy bien una hora y pico haciendo las preguntas ya un poquitico no en el lado jocoso, sino en el lado serio. Y además está el comité de emergencia, realmente que trabaja duro, 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 porque tienen preguntas de todo tipo, porque a veces la comunidad Baruch Hashem tomó medidas, diría, más estrictas que las que tomó el Estado o la ciudad. Y entonces mucha gente consulta y toca idear y decidir cosas. En total creo que hay un buen sentido de colaboración. Falta. Nos falta todavía en el área de que hay personas que la están pasando duro y a veces no logramos resolver todas las situaciones. Hago acá un llamado de aquellos que nos puedan colaborar también económicamente para solventar ciertas situaciones críticas. No es dramático, no puedo decir que es dramático el marco comunitario, pero sí hay casos que te toca ayudar más y con lo que tenemos a veces no alcanza. Entonces, desde aquí hago ese llamado. Por favor, voluntariamente, nadie dice ni cuánto ni cuándo, pero comuníquense conmigo para poder canalizar esa ayuda a personas que en este momento la necesitan y que algunos de los grandes donantes la están pasando bien duro. Entonces se nos redujo un poco por ese lado. Pero en general, la colaboración y la solidaridad está muy bien y estamos todos a la expectativa de los próximos pasos. A diferencia de acá, que no tenemos sinagogas abiertas. En Israel ya abrieron sinagogas con muchas restricciones, pero está abierto. Y es muy, era muy emocionante ver Yom Yerushalayim, que fue la semana pasada, como el cótel no se podía ir en forma masiva, dividieron el cótel en pequeñas sinagoguitas con unas telas blancas y todas las sinagoguitas tenían gente, pero no los 20 o 30 mil que siempre están en Yom Yerushalayim, en el cótel Amaraví. Pero tenemos que ser innovadores y saber improvisar e inventarnos para que los valores esenciales de nuestro pueblo estén presentes. De la misma manera, esta noche va a ser Shavuot. Entonces tenemos en las redes, está el Gizkor, marcado en el Facebook de Comunidad Centro Israelita de Bogotá. Y recomiendo a todos que esta noche, por favor, dedíquense unos minutos a estudiar. Estudiamos principalmente los 10 mandamientos, que están en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, y también estudiar el libro de Ruth, que fue la bisabuela del rey David, que tiene cumpleaños el 7 de Sivan. Deseándoles a todos que tengan primero un Haxameach, y el Hax desemboca directamente en Shabbat, y un Shabbat Shalom y Haxameach juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!